Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video que es la continuación de una serie de videos que estamos haciendo donde estamos viendo todos los números en francés. Ya hicimos el video de los números del 1 al 20, si no lo han visto se los dejo por aquí arriba o abajo en la cajita de información y hoy vamos a ver los números del 20 al 69. Recuerden que si quieren aprender francés desde cero, tenemos nuestro curso para principiantes que es virtual, les dejo la información igual en la cajita de abajo. Así que empecemos con los números del 20 al 69. Estos números son fáciles porque si ya saben los números del 1 al 10, simplemente es en las decenas cambiar 20, 30, 40, 50, 51, 52. Entonces va a ser sencillo si ya se saben los números del 1 al 9. Vamos a empezar con el 20, el 20 ya vimos que se dice va en el video pasado porque aquí tenemos una nasal va, va, como una A así, va. La G y la T no se pronuncian. Ese es el va que fue hasta donde vimos la vez pasada. Vamos a seguir con el 21 que es vente, un. Recuerden que uno también se dice un, un, 21. Vente, ahí sí suena esa T, la G no suena pero esa T sí. Vente, un, 21, 22, 22, 22 y así siguen hasta el 29. 23, 24, si se dan cuenta yo ya no pronuncio la T que pronuncié en el 21, ya no la pronunció. En lugar de decir 24, 25, 26, 27 y en el 28 sí, hago la liaison, 28. En lugar de decir 28, digo 28, 28 y el último 29, 29. Es que es lo más importante de este grupo del 20, saber que la G y la T en la mayoría no se pronuncian. En la primera sí, vamos a hacer el 21 y en el 28, 28. El resto de los números no vayan a decir 20, 2, 23, sino 20, 2, 23, 25 y así. Ahí para el 20. Es fácil. El que sigue, 30, 30. Esta nasal es una nasal diferente, ya no es como la 1, es un poquito más hacia la O, 30, más abierta, 30. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. 31, 1, no 1, sino 1. Después 32, 33 y así con 2. En el 38 sí vamos a decir 38, listo, allá hasta el 39. Ahora el 40. Lo más importante en estos números es como las decenas, 20, 30, 40. Si las conocen ya después es más fácil, solo agregarle el 1, 2, 3. Para el 40 también tenemos una nasal, aquí, que está resaltada. Este número va a sonar 40. Recuerden que no es 40, sino 40. Van derecho a la 40. Y pasa exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, no 7, con la P, sino 7, 48, 49. Y el que más o menos cambia siempre es el de I1. 41. Bueno, ya llegamos al 50. El 50 tiene dos nasales diferentes. Este 50 va a sonar 50. No 50, sino 50. Y hacemos lo mismo. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Y voilà, hasta ahí. Ya vamos 20, 30, 40, 50. Y vamos con el último que vamos a ver hoy, que es el 60. 60. Este se ve un poco raro porque tiene una X. Esa X no va a sonar como una X, va a sonar como una S. 60. Y la N es 1. 60. Y ahí pasa lo mismo. 61, 62, 63, 64, no 4, sino 4. Van derecho a la A. 65, 66, 67, 68, 69. Y voilà. Entonces, como les decía, lo más importante es que conozcan las decenas. Ya se saben del 1 al 20, si no lo han visto, el video anterior. Y después, si se saben 20, 30, 40, 50, 60, ya los tienen todos porque simplemente después de repetir 61, 62, 63, etc. En la cajita de información les voy a dejar un PDF con los números del 1 al 69 para que los llenen, los escriban en letras. Si pueden, siempre resalten las nasales para que se acuerden que suena nasal y que suena diferente. Vamos a terminar con una pequeña actividad. Les voy a ir mostrando números. Les pueden decir en voz alta. Yo después de cada uno voy diciendo cómo se dice. Entonces, empecemos con este. ¿Cómo se dice este número? Set. Set. No set con la P, sino set. Sí se escribe la P, pero no la pronunciamos. Este que es siempre la trampita para los hispanohablantes. Seis. 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 No diecis, como diecis en español, sino ses. Este. Vaincis. Este. Tront. Bien. Este, muy parecido en español. Ganz, porque suena nasal, no quins, sino ganz. Ganz. Este. Cinco, set. Cinco, set. Este. Sis. Muy bien. No six, por lo que tiene una X. Esa X se pronuncia como una S. Sis. Este. Vainneuf. Vainneuf. El neuf. Cerradito. Neuf. Vainneuf. Este. este. 45, mexe, 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 mexe. Nelson. ие. Y este. Vainneuf. Cácontos. Y este. Vaincate. es el video de los números de 69 al 100, 1000, un millón que es el próximo video, si ya está listo se los dejo por aquí recuerden que pueden suscribirse a este canal y a la cuenta de Instagram para mucho más frances nos vemos en otro video ¡Hali!